¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos nuestros seguidores de Plano Informativo? El día de hoy me encuentro en el Jardín de San Francisco, acompañada del delegado del INE en San Luis Potosí, Pablo Sergio Espuro, que vamos a hacer una caminata, vamos a pasar un rato agradable aquí platicando de muchísimas cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantadísimo, Edna, encantadísimo. Adelante. Y bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, porque sabemos que estamos en una jornada pesada, una jornada electoral que está próxima a vivirse, este 6 de junio, y que sabemos que usted tiene ahorita muchísimo trabajo y el hecho de que se dé un poquito de tiempo para platicar con nosotros, pues es fenomenal. Bueno, la verdad es que encantadísimo, pero además es la primera vez que tengo el gusto de tener una entrevista así de cálida, así de relajada, porque esto relaja, ¿no? Sí, mira, ahí está Juan del Jarro, ¿no? Es esa figura, un personaje también importantísimo aquí de la cultura potosina. No, agradecidísimo, Edna. Gracias. De tener este espacio. Y bueno, antes de comenzar, ahorita te preguntaba, este, ¿cómo te gusta más que te digan Sergio, Pablo? Pablo Sergio me dicen, mira, en casa, mis padres, mis hermanos me dicen Sergio. Luego ya en la prepa era Pablo Sergio. Ajá. Y en la universidad también, o a Ispuro, como suele decirse. La mamá de seguro cuando te regañaba, Pablo Sergio, ¿dónde estás? Completo el hombre, porque eso no hacemos las cosas. Y chanclazo. Claro. Sí. ¿Corrías cuando te hacían eso? Bueno, mi mamá tenía muy buena puntería con la chancla, así que, este, mejor la estaba yo fildeando. Cachando. La estaba yo fildeando y ya, se enojaba más. Oye, ¿qué andas haciendo hasta acá, desde Tijuana? ¿Cómo fue que llegaste a San Luis Potosí y, sobre todo, a las instalaciones del INE? Bueno, me gustó el tema electoral. En el año del 92 hubo el primer concurso para el servicio profesional electoral. Me apunté, me parece que era septiembre del 92 y luego ya al año siguiente, 93. Yo estuve muy cerca del IFE en ese tiempo, ya en el 93 ya me incorporé. O sea que tengo 28 años de manera formal un poco más en este oficio que me encanta. Muy bien. Y tu llegada al estado de San Luis Potosí desde Tijuana, ¿por dónde pasaste? Me imagino que llegaste a otra ciudad antes. Yo nací en Culiacán, Sinaloa, pero desde muy niño me fui en familia a Tijuana, como tantas familias sinaloenses que están buscando un mejor futuro y como tantas familias mexicanas que creen que en la frontera tendrán en algún momento la posibilidad de emigrar hacia Estados Unidos. Entonces, digamos, soy un sinaloense por los cuatro costados, mis dos apellidos, por todos mis apellidos y luego ya en Tijuana hago kinder o párvulos primaria, secundaria, preparatoria. Y en el año del 76 emigro a la Ciudad de México para estudiar Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me regreso, pero ya me regreso a Mexicali, donde me caso, donde me integro al IFE. Y, pues, con el tiempo, con un poquito de tiempo después me hago vocal ejecutivo, me voy de Baja California a Saltillo, Coahuila, de Saltillo me vengo a San Luis, de San Luis Potosí, me voy a Cuernavaca, Morelos. Estuve un rato en Cuernavaca, Morelos, me encargaron que fuera ahí a hacer una atención especial al complejo proceso electoral que allí tendríamos en el 18. Desarrollé esa parte y la institución me hizo el favor de regresarme a este lugar en el que ya tengo 13 años y que la verdad nos encanta. ¿Cómo es tu vida en familia? ¿Qué hacen? Bueno, mis hijas ya están grandes. Tengo una en Guadalajara, Ana, Ana Dolores, psicóloga, es artista, es administradora, es una chica muy inteligente, muy capaz, que aprende rápido, que entiende rápido, muy asertiva, empática. Y tengo a Juliana la mayor, que es una mujer muy intuitiva, una espléndida madre, una mujer muy ejecutiva, entiende rápido las situaciones, interpreta bien las cosas, es muy inteligente, estoy feliz. Y mi esposa, mi esposa ya, mi esposa y yo ya vivimos solos, pero ya aprendimos a disfrutar esa soledad, esa compañía que tenemos ella y yo desde hace 36 años, ¿no? Bastante. Sí, ya, ya bastantes. Y la verdad, no nos falta mucho, no nos falta más, no necesitamos como mucho, nos hacemos muy bien compañía, sí, la verdad, muy bien. Muy buen equipo. Sí, somos un gran equipo. El famoso callejón de San Francisco en San Luis Potosí, yo creo que es algo obligado a visitar, si vienes de vista o si vives aquí, pues siempre hay que venir a pasar un rato aquí a caminar. Si te des cuenta, por allá hay unos dibujitos que hicieron entre el cemento al momento de la construcción. Sí, no, no los había visto. Que dejan, mira, ahí hay un platito. Ah, sí, cómo no, una cazuela. Allá también hay como otro. No lo había visto. Aquí arriba hay unas figuras. Déjame comentarte una anécdota de este espacio en el que estamos. En el año 2016 hicimos la primera gran consulta indígena para la distritación de ese año. ¿Cómo iban a quedar los distritos? Hay disposiciones internacionales y ya nacionales que nos obligan a consultar a los pueblos y comunidades indígenas si vamos a hacer algo que eventualmente les llegue a afectar. Hicimos esa distritación, el tribunal nos ordenó consultarlos y me tocó a mí en suerte hacer esta gran consulta en todo el interior del estado, donde tenemos 23 municipios indígenas y un distrito federal, el 7, que también es indígena y está obligado a tener candidatos indígenas. Pero vinimos aquí a consultarles a ellos, a preguntarles de puesto en puesto qué opinaban sobre este tema y a invitarlos a la gran consulta que hicimos en aquel mes, en aquel año. ¿Y cuál fue la respuesta de todos ellos? Bien, favorable. Conocieron la distritación que proponía el Instituto Nacional Electoral, no sintieron que les afectara, hicieron observaciones, se atendieron y salió lo que es hoy la distritación estatal y la federal. Aquí en San Luis Potosí se hace un mezcal, muy verbal, muy suave, muy, muy padre. Ah, ok, entonces te gusta entrarle a los mezcalitos. Me gusta, sí, me gusta, claro. Muy bien, entonces las reuniones con el delegado del INE se pueden poner muy buenas ahí cuando empiecen con los shots del mezcal, la naranjita. A horas fuera de horarios laborales, puede ser alguna ocasión, sí. Muy bien. Y tú eres bueno en la cocina, ¿sabes cocinar? Pocas cosas, pero... Te defiendes. Te defiendo. Nunca le dije a mi esposa al principio que sabía hacer algunas cosas porque me iba a cargar la mano, pero llegó un momento en que sí les hacía el desayuno a mis hijas. Hasta que un día me suspendieron porque quise hacer un omelette de atún que me quedó espantoso y todavía me dan carrilla a mis hijas y dicen ya... Ahí ya no, ya murió. La obligación de un vocal ejecutivo, aparte de estar supervisando la operación institucional, es construir relaciones alrededor del trabajo institucional para fortalecer. Es decir, tenemos que los vocales, las vocales ejecutivas, construir una relación muy enriquecedora, muy útil con los gobiernos, con la prensa, con los medios de comunicación, la prensa, con las universidades, con las organizaciones de la sociedad civil, con los propios partidos políticos, para ser viable. Claro, porque a lo mejor pensamos que el INE solo trabaja cuando hay elecciones y cuando ya se va a llegar la jornada electoral, andan ahí trabajándonos. Desconocemos mucho el trabajo que se hace constantemente día con día y año tras año. Sí, efectivamente. Lo que sucede es que, aunque hay la idea generalizada de que solo hacemos elecciones, la gente debe saber que el INE también es la institución que le entrega la credencial, el carné de identidad a los mexicanos. Y eso es un trabajar que podría ser una institución por separado, que administramos los tiempos del Estado mexicano en radio y televisión, que hacemos cultura democrática, que construimos ciudadanía y que además organizamos elecciones efectivamente y administramos los recursos de los partidos políticos y fiscalizamos. Es muy compleja y es una institución enorme. Es bastante trabajo que sí hay que hacerlo siempre. Ahorita que estamos ya nada de que se den las elecciones del próximo 6 de junio, ¿cómo ves a los candidatos? Si fueran tus hijos, ¿cuál sería el más travieso, el desobediente, con el que has tenido mejor relación o con el que de plano dices, ay, Dios mío? Mira, lo primero que te platicaría es que tenemos la elección más compleja de la historia de México, que es algo que ha dicho mi presidente, doctor Lorenzo Córdoba. Te lo pongo así. Estamos hablando de un padrón electoral de 93 millones de mexicanas y mexicanos, 93 millones y medio que podrán votar, que vamos a colocar 163 mil casillas electorales. Imagínate, 163 mil centros de votación administrado cada uno por nueve personas. O sea, vamos a ver un millón y medio de mexicanas y mexicanos administrando 163 mil casillas electorales para 93 millones que tienen su credencial, para 21 mil, perdón, para 21 mil cargos, más de 21 mil cargos, de los que hay 15 gubernaturas, 30 congresos, 1,923 ayuntamientos. Es un mundo, es el recambio del poder. Bueno, los partidos políticos hoy tenemos también un buen número de partidos políticos, que esto tiene que ver con que la reforma del 90 nutrió al sistema electoral mexicano con un régimen que alienta a los partidos políticos. Así que tenemos varios partidos políticos. ¿Es difícil la organización con los partidos que existen actualmente todavía o son ellos como muy, no, no me gusta así la cosa, este, aunque deben seguir las indicaciones? Bueno, bueno, a ver, yo te decía hace unos minutos que el papel de un delegado, de un funcionario, de un vocal ejecutivo es negociar mucho, negociar con los actores políticos, los partidos, los candidatos, los gobiernos, la prensa, las universidades, las organizaciones de la sociedad, ¿sí? Los partidos son esenciales, son entidades funcionales del Estado mexicano. Sin ellos no se compone y se recompone cada tres años el poder público. O sea, son esenciales. El INE no puede pelearse con los partidos. No nos toca. Esta propensión a subir al INE, a darle un protagonismo beligerante que no tiene, ya tiene una buena cantidad de años. Al INE hay que bajarlo, hay que hacerlo más discreto, hay que hacerlo, permitirle que su papel de prudente árbitro, que cuida el derecho, que cuida las instituciones, se preserve. No debemos caer en esta parte de la confrontación. Y ese es un mal hábito que me parece que tenemos que corregir. La respuesta de los ciudadanos cuando se les invita a participar porque tienen que estar en alguna casilla y todo esto. Es buena. ¿Es buena si aceptas? Es buena, es buena. Yo les quiero decir que hace menos de un mes un diario nacional nos dice que el Instituto Nacional Electoral tiene un precio ciudadano de, digamos, hay una aceptabilidad de la calidad del trabajo, del desempeño del 68%, quizás cerca del 70% ya. Porque en momentos de crisis la gente quiere a su institución, la gente ama a su institución, aun cuando algún apasionado militante diga otra cosa. La verdad es que la institución ha sido el cauce óptimo, institucional y legal para el fluir de la transición democrática mexicana. La transición se ha consolidado, nuestra transición democrática en México, nuestra transición política, del que la alternancia es parte, a través o por medio del Instituto Federal Electoral, del querido Instituto del IFE, del IFE, del que fue mi IFE a lo que hoy es el INE. Bueno, y también porque ustedes se preocupan por los niños, ¿no? Para que desde pequeños empiecen a participar. Pero a ver, querida, ¿tú nunca fuiste a elecciones infantiles o...? Sí, me acuerdo por los derechos de los niños. Bueno, muchos de los jóvenes que nos están acompañando aquí, o sea, la historia de un joven de 30 años recuerda que el IFE en su momento y el INE después lo llevó a elecciones, a consultas infantiles y juveniles, o que les ayudamos a organizar elecciones escolares, o que participaban en concursos nuestros. Entonces, el IFE y el INE han asentado un historial de construcción efectiva de ciudadanía. Y construir la ciudadanía es generar adultos que son capaces de dialogar, de construir consensos, de ser críticos y de votar de manera informada, que es lo que nos interesa ahora. Claro. Pues ya nos metimos aquí a la Oruga de la Cebada porque el delegado le encanta este lugar y hay que venir a consentirlo. Pero desde allá, ¿no? Desde allá se ve todo. Y tus palomas. Qué bonito, ¿verdad? Y en la noche con las luces de las iglesias, creo que están iluminadas, todavía luce más. Y durante ahora las elecciones, ¿qué música le gusta escuchar como para relajarte, para sentirte más a gusto? Fíjate que yo soy de todo tipo de música, menos la de esta de Dominicana o de dónde es esta de... ¿El reggaetón? Ese no me gusta. Ay, yo creo que sí, ya con los mezcales sí la andaba bailando. El perro. No. No, la verdad es que desde boleros, música clásica me gusta mucho, la música clásica me gusta la ópera, pero para no andar así como de sangrón con ese tipo de niveladas de la música. La verdad es que me gusta la música ranchera, el bolero, digo, desde Los Panchos, Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negrete, la música ranchera me gusta mucho. El mariachi me gusta mucho. Claro. El mariachi. Ahora la música norteña también, la grupera me gusta, claro. Beatles me gusta mucho, por supuesto. ¿Cómo baila? Soy malo para bailar. No, bueno. Dos pies izquierdos. Dos pies izquierdos. No, bueno, no, no, terrible, no. Ahí sí me pierdo. ¿Y si es buena o no? Ella sí, ella sí, 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 sí. ¿Entonces de las que va a estar jalando a...? No, yo soy terrible. Y si me pone algo de caballo dorado, hago un tiradero de gente, no, 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 no sé para dónde voltear. ¿Cómo fue su infancia, la adolescencia, rebeldes? Padrísima. Mi infancia fue hermosa con mis hermanas, con mis hermanos, con mis primos, con los amigos del barrio. Yo soy de un lugar de Tijuana que se llama Pío Pico, y además mi escuela estaba ahí cerca, entonces no me encantó la primaria. La secundaria en Tijuana, pues muy famosa, la poli, se llama la poli, la prepa federal, mis amigos entrañables de Tijuana, mis amigos entrañables de ahora tengo de Mexicali y de la UNAM, mis amigos de NEPA Catlán, que los quiero como hermanos. Entonces, pero mi infancia sensacional, y yo pues muy travieso, mi mamá me decía que era la piel de Judas, no sé por qué sería, ¿no? ¿Te hiciste alguna perforación, tatuajes, anduviste en las fiestas, echando la copa, todo eso? Sí, bueno, ya gracias a unos muy malos, buenos amigos que tengo en Tijuana, me arrojé a las garras del vicio en mi temprana juventud. No, bueno, como todos los jóvenes, yo me empecé a hacer tatuajes ya grande. Ah, muy bien. Este, y este que tengo acá, y otro, tatuajes que tengo, que tienen un significado para mí, es un significado que comparto con mi familia. Muy bien. Pero sí, sí tengo tatuajes. Ah, muy bien, no tenemos el estigma de que eso no se hace en casa. Y durante el día de las elecciones, ¿cómo empieza tu día? ¿Desde muy temprano o todo va como tranquilo y ya cuando se llega? El día de la elección yo creo que me levanto como a las seis de la mañana, poco antes quizá. Hay que irse a la institución para estar a las siete y media. Hay que estar pendiente de que cada uno de los distritos esté listo para el inicio de las actividades. Normalmente el sábado previo sí me acuesto también muy tarde viendo que todo esté listo, porque incluye asegurar que la Comisión Federal haya llevado las plantas de luz, que el Ejército Nacional esté en su lugar, que las autoridades estén enteradas, que cada presidente de consejo esté listo para iniciar a las ocho de la mañana la sesión permanente. Es un trabajo muy interesante. Insisto, el vocal ejecutivo es más bien un personaje estratégico, porque hay profesionales que están en todos los temas operativos. Pero sí, empezamos temprano. ¿Ya está por aquí el mezcalito para que le entre? Este es un laguna seca, este es uno de tu tierra. San Luis Potosí está dando sorpresas al mundo y sorpresas a México. ¿Ha tenido la oportunidad de ir ahí a donde va? No, no he tenido, me la debe alguien por ahí que me invitó a ir un día ahí a Laguna Seca, pero tienen este y tienen el Júrame, que ganó un concurso. Tienen el Tres Marías también. Aquí hay uno cerca que es muy bueno, Jaral de Berrio. Hay varios. Bueno, está la pendencia, pero ese ya está en Zacatecas, ahí en Pino. San Luis tiene, toda esta zona tiene un buen mezcal, que es herbal, algo aromático, menos fuerte que el oaxaqueño, el guerrerense, y a mí me encanta este. ¿Has hecho alguna cata? Porque ahora resulta que también tiene su chiste de disfrutar de los mezcales y también del vino tinto. Soy mezcalero, tengo seis, siete, ocho mezcales, entonces ya como que los distingo. No soy bueno. Dolores, mi esposa, es buena para catar el tinto. Es buena, ella tiene mucho sentido del sabor. He ido a cata, sí, pero es mi mujer la que es muy buena para eso. Esa es la que le gusta. Esa es la que sabes. No soy mucho de ver fútbol, sí lo entiendo, lo aprecio, pero soy más de empezar la mañana yéndonos a un vivero, viendo qué vamos a comprar, regresar, preparar una carnita asada, esperar a mis hijas, a mis yernos, o hacer algo ahí en la casa, poner el carbón, me encanta. Jugar con mi nieta, que además me trae loco con sus exigencias de columpia, mi abuelo. Todavía no te pita. Llébame, eres muy divertido, abuelo. No, sí, ya, ya me ha, sí, claro. Las uñas, no. Y vamos a llegar hasta que llegue la noche con shot, 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 shot. Y el trigo, y toda la onda, y Yankee, que Bad Bunny, y el perreo, y toda la onda, no, bueno, no. Un bailecito como los de Cantinflas y te avientas. El bolero de radez, lo cual, no. ¿Tampoco? No, bueno, de vacilada, pero esas vaciladas son de la intimidad de la casa donde mi nieta y mis hijas se ríen, pero no, soy malo para bailar. Muy bien, oye, y por ejemplo, cuando llega el famoso voto por voto, ¿qué sientes, hijos? Estos tres van a empezar. Reconteo, votar. Yo trato de ser sereno y de platicar y de conversar, pero sí sé defender con pasión a mi institución, sobre todo cuando la atacan, la acusan, o le meten infundios o calumnias del respecto del quehacer. Porque, ¿saben qué? Eso nos ha costado mucho. Poner de protagonista al instituto, que es un referee, que debe ser discreto, y ir detrás del balón, ir detrás de la jugada y ver cómo se mueven los pies de los jugadores, como en un juego de fútbol, pero no somos opositores de nada. Entonces, ganar votos, deteriorando la institucionalidad, no me parece que se valga. Me parece que no se vale. Me parece que lo que sigue, el reto que sigue para la sociedad mexicana es que el INE sea el árbitro discreto. La institución que nada más a lo que va, y no a subirla. No le veo esa necesidad. ¿Qué momento ha sido el más estresante, que de verdad dices, uy, esto es un gran problema, durante todas las elecciones que le ha tocado vivir? En el 2006, la elección del 2006, que ganó Felipe Calderón con medio punto porcentual, con el punto 56, y que cuando entra el tribunal electoral, va creciendo del punto 56 al punto 58, que fue donde cerró. Pero fue muy difícil quitarse el estigma de un fraude que no existió. Ese fraude no existió nunca. Y sigue siendo un elemento central de una retórica que no me parece que contribuya a consolidar la democracia. Y la democracia tiene que ver con la confianza ciudadana. Deterioras la confianza ciudadana y le pegas a la democracia. Entonces, subir al instituto a esa retórica no me parece que nos haya hecho bien. Sin embargo, también hay que decir que sí se ha fortalecido el instituto. Claro. Y, pues, para estas elecciones, para esta jornada electoral del 6 de junio, ¿qué esperas? ¿Cómo crees que se vaya a vivir? Creo que va a haber sorpresas. Yo lo que quisiera es una alta participación ciudadana. Normalmente en las elecciones intermedias andamos en el 56, 53, elecciones intermedias como esta. Y sube la presidencial hasta el 66%. En 1994 tuvimos el 77%. Pero fue excepcional. El año había amanecido con un levantamiento en el sureste y luego el 23 de marzo de ese año mataron a Luis Donaldo Colosio. Entonces le llamaron el voto del miedo y subió. ¿Incuidas a tu familia todo esto de salir a votar? Sí, no, sí. Mis hijas y mi esposa están enamorados de lo que hago. Y fíjate que somos bien demócratas porque ellas expresan con toda libertad qué piensan y cómo ven las cosas, incluida mi esposa. Y yo trato de no meterme. Lo que sí defiendo muy apasionadamente es la institucionalidad. Muy bien. Oye, eres de familia. Ya a ver, vamos a organizar esto y organizas ya bien como si fueran votaciones. Azules, verdes, ¿qué vota por esto? ¿Quién vota? Que nos traiga ya ahí. Yo soy vocal ejecutivo en el INE. En mi casa, la que manda es mi esposa y mis hijas. Bueno, mandan más mis hijas y ahora la nieta. Que nos marca la agenda familiar todos los días, todas las semanas. Y durante toda tu vida, ¿ya has tenido la oportunidad de ser funcionario de casilla y vivir todo ese proceso? ¿Todavía no? No, y no se va a dar porque tengo que avisarle a quien me busca, porque yo soy la letra A que me tocó. O sea, debería ser funcionario de mesa directiva de casilla. Ah, ok. Pero lo que les digo es, no puedo, porque pues tengo que conducir a elección. O conduzco una casilla o conduzco la... Que les dices, no, yo no puedo ser jefe, señorita. Sí, así es. A buscar a otro, entonces. Porque está muy padre que la población sí se acerque, sí acepte ser funcionarios, sí vivan todos esos momentos para que confíen, como dice siempre, en el INE, ¿no? Y lo tengan siempre ahí. De que no son ellos los malos de las elecciones, ¿no? Fíjate que hay una anécdota muy bonita de un presidente del INE que se llama José Woldenberg. Dice José Woldenberg que la vez que tocó la W, le llegaron a su casa y le tocó la chica que era capacitadora y le dijo, señor Woldenberg, sí, le toca ser funcionario de mesa directiva de casilla. Le dijo, ese día no puedo, estoy ocupado ese domingo. Le dijo, no, 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 usted tiene que ser responsable, no puede dejar esto, usted es funcionario de mesa directiva y tiene que serlo. No le decía, es que tengo otro trabajo. ¿Qué puede ser más importante que ir a votar, a organizar las elecciones? Organizar la elección nacional, señorita, soy el presidente del IFE. Así le digo que le va a pasar. Así le dijo, ¿no? Muy bien, pues, no, felicidades a ti y sobre todo por todo el trabajo que has hecho aquí en San Luis Potosí, porque se viene todavía una carga muy grande, ¿no? Porque no solo es el 6 de junio, sino que sabemos que siguen los siguientes días porque, pues, no se quedan conformes, ¿no? No, y además vienen los cómputos en el miércoles siguiente. En fin, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos, por apoyarnos. Muchísimas gracias por lo que corresponde a la parte personal mía, aunque lo que me interesa es difundir el trabajo institucional. Gracias a Plano Informativo por esta consideración a un servidor. Y, bueno, tenemos una relación de aliados estratégicos con esta casa de comunicación que yo mucho agradezco. Mucho agradezco y vamos a estar atentos a lo que sigue. Gracias a ti por permitirnos conocerte más a fondo, un poco de forma personal, de conocer más a la persona y no al delegado del INE, ¿no? Que bastante, pues, en muchas ocasiones no sabemos quién es el que nos representa en el INE. Y esta es una bonita forma para que todos los potosinos conozcan quién es el delegado del INE aquí en San Luis Potosí, que haces un excelente trabajo por todos y que, pues, también cada uno de los potosinos podemos apoyarte sumándonos al voto en este domingo 6 de junio. No, pues, muchísimas gracias. Sí, salgan a votar. No se queden ahí. El país nos necesita a todos y a todas. Y esta vez, pues, como dice el eslogan institucional, el voto sale y vale. Claro, muy bien. Muchísimas gracias. Yo soy Edna, te agradezco bastante. Edna, yo soy Pablo Sergio y el agradecido soy yo. No olviden visitar las diferentes redes sociales que tenemos en Plano Informativo y siempre estar bien al pendiente de toda la información que tenemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!